Ahora amigos vamos a pasar también a esta otra información que está siendo bien polémica y tendencia ahorita en las redes sociales donde una muchacha está llorando por su hermano que según ella ha sido capturado arbitrariamente en el régimen de Nayib pero antes de ponerles este vídeo y la súplica que ella hace vamos a ver de qué hermano ella está hablando veamos este vídeo que se hizo viral amigos ponga atención este es el angelito que ella está reclamando vamos a verlo Estos majes han quedado locos o será que de verdad no se quieren Son de la mara vos majes, son de la mara Miren ahí está, rifó la mara, se hizo viral e inmediatamente lo fueron a capturar es que todos sabemos que aquí en El Salvador no solamente los salvadoreños lo sabemos sino que extranjeros, gente de otros países sabe que hacer este tipo de señas aquí está prohibido Miren ahí está, tirando la mara claramente, haciendo señas alusivas a pandillas y diciendo que es de la mara 18 Ahí está, que es de la mara 18 y tiró la garra como le decían aquí Pues resulta que ahora ha aparecido su hermana amigos, la hermanita de este pandillero quien resultó ser un hondureño Un hondureño aquí en nuestro país amenazando a salvadoreños Vamos a ver que es lo que ha dicho la hermanita de este supuesto pandillero que fue capturado Mucho gusto, mi nombre es Jessy Vizcua, yo soy hermana de Anderson Jafet Vizcua Ulloa quien es hondureño y está privado de su libertad en El Salvador Mi hermano lleva más de un mes desaparecido aquí en Honduras Quienes nos conocen saben que lo hemos estado buscando Muchas gracias de hecho a todos los que nos han apoyado para tratar de encontrarlo Y gracias a las redes sociales y de la persona que lo grabó caminando en las calles en El Salvador Pudimos encontrarlo, gracias a quien nos compartió esa información pudimos dar con su paradero Ya que lo buscábamos en morgues, lo buscábamos en hospitales, en varios barrios y colonias de San Pedro Sula Lo hemos encontrado, pero en este momento Anderson está privado de su libertad Ya que se le acusa por asociación ilícita Y quienes lo conocemos, y quiero que ustedes también lo conozcan conmigo Sabemos que no es cierto Tenemos pruebas, no solo soy una hermana que quiere convencerlos de que esto no es real Tenemos pruebas de que él tiene una condición mental, una condición médica Que hace que él pierda el conocimiento, la noción, incluso el razonamiento de sus palabras o de sus acciones Y de lo que esto puede conllevar para su vida Queremos que ustedes nos ayuden a poder hacer viral este video para que los medios de comunicación Para que el gobierno de El Salvador, para que el gobierno de Honduras nos pueda prestar atención Y nos puedan apoyar para traer a mi hermano de regreso Él tiene un problema de salud mental desde sus 9 años de edad Él siempre está medicado, desde que él desapareció está sin medicación Lo cual hace que su actitud, lo que hace que él no sepa cómo actuar, cómo comportarse Pero todo esto les prometo que tiene un fundamento Nada de eso está sin fundamento Tenemos las pruebas, tenemos cómo probarle su salud mental Quien ha hablado con él o quien lo ha visto puede dar fe de que no puede ordenarte una oración debido a su condición Necesitamos que ustedes nos ayuden a hacer viral este video Para poder llevar este mensaje a las autoridades Y que nos puedan ayudar a regresar a Anderson a casa Para que Anderson pueda tener el tratamiento que necesita Para que pueda estar con su familia Ahí está amigos Bueno, Anderson se llama este supuesto pandillero Que de hecho quedó en evidencia Que efectivamente hizo señas alusivas a pandillas Y podría decir que incluso hasta su forma de vestirse es como los pandilleros también se vestían Y ahí él mismo dijo claramente que pertenecía a la Mara 18 Pero como vemos la hermanita amigos ha salido a decir que él padece de una enfermedad mental Que él básicamente no es cuerdo No es alguien quien está consciente de lo que hace o de lo que dice por su condición mental No sabemos que hacía una persona con esta condición mental en nuestro país Realmente no sabemos como es que llegó Si tiene documentos o que onda Lo que si vimos fue que las señas que hizo no es de una persona honrada Todos lo sabemos aquí amigos En Centroamérica quien hace estas señas alusivas a pandillas Iba a ser capturado Así que que no venga a decir Que esta persona fue capturada arbitrariamente No se usted Le cree o no le cree Que esta persona tiene una condición mental Pero según ella ha mostrado pruebas en este video De según recetas y de según doctores Que han dado una prueba de la condición mental que este tipo tiene Pero miren aquí hay una actualización al parecer de esta página llamada agentes azules Que esta página pertenece a policías Agentes oficiales Y miren lo que dice Esta persona que fue capturada además de estar siendo investigada Después de lo cometido en nuestro país En estos momentos ya se encuentra en proceso de extradición a su país O sea hacia Honduras amigos Que es lo que estaba pidiendo esta muchacha Entonces realmente no sabemos Si a partir de este video Se indagó y luego Se confirmó que este muchacho tiene problemas mentales Y luego que ha sido enviado a Honduras amigos Lo cierto que ya fue extraditado Ya lo mandaron a Honduras Ojalá que allá lo guarden y que no lo manden Y que también por cierto lo manden a sus terapias Porque lo que está haciendo Pues es algo bien peligroso Aquí no se puede andar jugando Con la paz de la gente amigos Ya no queremos pandilleros Estas lacras tienen que estar encerradas Gracias por ver el video Gracias por ver el video